Ya llego mi compañero el gran y la gente de la peste, si señor Échale sabroso, échale sabroso dice, huepa 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 Oye como dice, como dice, yeah Esta para mi gente de San Juan Trihuaca Échale sabroso Panchito Un saludo sabroso para tu compadre Geras Y la gente de Escaposanza, San Miguel de la Mantla Esta noche con libertad latina, si señor Llego la gente de Afro México Dale sabroso, dale sabroso Alta para la gente de Estrellas de Cuba Si señor Alta para la gente de Sonido Centauro Dale sabroso, dale sabroso Ahí está para mi compadre Loco Mix Y la gente de Sonido Patoche Échale sabroso dice, yeah Suda con bebero Suda con bebero Así como lo hace San Cero Ahí está para mi compadre Loco Liso Toda la gente de Los Cedros Ahí está para mi compadre Piki En la banda de Los Casi Guapos Hoy siempre con libertad latina Yeah Así se baila Así se goza Dale duro Panchito Huepa 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 Nacimos buenos, nacimos malos Pero somos puros marihuanos Ahí está para el chery, el caraco, el piki Toda la banda de Los Panochos Oye que rico nombre Así sabrosito dice Para la banda de Los Goris Hasta el barrio de la Huizatla Y producciones en chino Allá nos vemos Con Letty Power Sonido Fania Sonido Guacate Y el Super Lucas Yeah Dale sabroso, dale sabroso Porque ahora es cuando comienza El verdadero sabor Puro disco de ese texto Ahora dice que se va mi tema Acá está Acá está Número uno Ahora Ahí está para el Paseo Ahí está para el Kena Ahí está para mi Tiquitlán Dale duro, dale duro Ahí está para el Club Buenos Aires Hasta la Colombia Hasta ahí no lo más Señoras